Jake, respira hondo. Puedes hacerlo. Lamento no haber estado allí para ti, pero aquí estoy. La verdad es que me gustas mucho. Listo, lo dije. Cuando me llamabas, observaba mi teléfono, me atormentaba mi pasado y me aterraba tanto cometer otro error. Pero no recordaste que soy más que mis tropiezos. Jake, yo, yo te aprecio mucho y si de alguna forma sientes lo mismo que yo... ¿Acaso te gusta? ¿Qué? ¡Stop! ¿Eso es un sí? Al menos es un quizás.